Bien, y presten atención conductores de camiones que pasan por Soacha de lunes a viernes porque se amplía el tiempo de pico y placa al pasar por este municipio. Marco Mosquera nos tiene la información. Sandra, ya existía este pico y placa para vehículos de carga de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Ahora la restricción aplicará de lunes a viernes durante 6 horas porque se agrega de 5 de la tarde a 8 de la noche. Se conecta a esta hora de la mañana con nosotros el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. Alcalde, buenos días. Marco, muy buenos días para ti y para todos los televidentes de Arriba Bogotá. Un abrazo muy especial. Alcalde, ¿cuál es el objetivo de ampliar esta restricción de pico y placa para los vehículos de carga? Bueno, vamos a poner en contexto. Hoy tenemos un pico y placa de 5 a 8 de la mañana solo en el sentido Soacha, Bogotá. En las mañanas para que los cerca de 300.000 ciudadanos que se desplazan a trabajar a la ciudad de Bogotá lo puedan hacer con mayor tranquilidad y rapidez. Después de las 8 de la mañana, las camiones y la carga puedan entrar con mayor rapidez y mayor fluidez después de que todos los Soachunos ya llegaran a sus sitios de trabajo. Pero venimos monitoreando la jornada de la noche y en la jornada de la noche encontramos también que los Soachunos están demorando entre 2 y 3 horas para poder llegar a sus casas. Razón por la cual tomamos la decisión de poner el pico y placa para carga mayor a 3.5 toneladas de 5 a 8 de la noche en el sentido Bogotá, Soacha. Para que todos esos trabajadores, esos 300.000 trabajadores que están muy cansados y despeñados de su ordenada de trabajo no tengan que aguantarse esos infernales trancones que se vienen viviendo en la Autocastación. Que por lo menos no va a ser una prueba. Es decir, ya existe esa medida en horas de la mañana. ¿Qué tan efectiva es para permitir ese flujo vehicular por la Autosur? Totalmente perdido. Realmente en marcos se lograron disminuir tiempos para todos los de Soachunos. Tiempo casi de hora, hora y media. Los ciudadanos de Soacha tenían que salir a veces hasta las 4 de la mañana, 3 y media de la mañana porque no sabían qué tan grande iba a ser el trancón. Y hoy en las mañanas, de 5 a 8 de la mañana, en la Autopista Sur, en el perímetro de Soacha encontramos totalmente descongestionada la Autopista. Muy importante, alcalde. Recordémosle a los televidentes, digamos, en qué días de la semana y en qué horarios va a regir este pico y placa. Bueno, este pico y placa lo tendremos de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche para vehículos de carga superior a 3.5 toneladas. De lunes a viernes de 5 a 8 de la noche, camiones de más de 3.5 en el sentido Bogotá-Soacha únicamente. O sea, los que van entrando a Bogotá no tienen ningún tipo inconveniente. Los que entran a Bogotá, la restricción es de en la mañana de 5 a 8 de la mañana y en la noche son los que van saliendo de Bogotá. Claro, para beneficiar a quienes van regresando al municipio de Soacha, alcalde. ¿Cuál es el tiempo de desplazamiento? ¿Cuánto se puede demorar un conductor que a esas horas de la tarde-noche va desde Bogotá hacia Soacha? Lo que hemos logrado medir es que son casi dos horas y media o tres horas pasar desde el frigorífico Guadalupe, donde comienza el trancón, casi desde la Cerquiana, a poder pasar el perímetro urbano de nuestra ciudad. O sea, que realmente es un recorrido no más de 10, 12 kilómetros para dos horas y media. Realmente esta medida mejora no solo las condiciones de desplazamiento, la calidad de vida de los Soachunos, que ya no van a tener que vivir seis horas de su vida en un trancón, sino que también mejora el medio ambiente porque no tenemos carros y camiones parqueados realmente en la vía generando estos trancones que tenemos. Que los conductores de carga, cuando salgan a hacer sus recorridos, también encuentren una autopista más descongestionada, porque para esos seres humanos que son los conductores de carga también es muy difícil estos recorridos que en 10, 12 kilómetros se demoren dos horas y media o tres horas para poderlo atravesar. O sea, que realmente los beneficios son generales y podemos, y ya implementando la medida a partir del primero de febrero, la hayamos tomado a partir del primero de enero. Los empresarios me han pedido el favor que les diera un tiempo más para poder organizar la logística de sus empresas para que puedan hacer los despachos en estos tiempos. Y por eso, como no sacamos medidas para molestar a la gente, si no es un tema terno para molestar a la gente, no es para organizarnos y que todos nos beneficiemos con estas medidas y las normas que tomamos desde el municipio de Soacho. Y que sin duda también va a beneficiar a los conductores que salen a otras regiones del centro del sur occidente de Colombia por ese corredor vía. Al alcalde, muchas gracias por conectarse con nosotros en la mañana de hoy. Marcos, muchas gracias a ti y a todos y por permitirnos comunicar. Vamos a ver cómo nos va, sabemos que nos va a ir bien, pero con la ayuda de todos sabemos que esto va a ser exitoso y todos organizados funcionamos muy bien. Muchas gracias, yo los bendigo. Desde el primero de febrero, de lunes a viernes, pico y placa para camiones de 5 a 8 de la mañana, que ya existía, pero ahora se agrega esa restricción en horas de la noche para quienes transitan desde Bogotá a Soacha, 5 de la tarde a 8 de la noche. Gracias.